Tu amor no tuvo fronteras Tu voz sembró primaveras Y Dios fue la gran bandera Que abrazaste al caminar Descalza sin prisa alguna Tomaste al sol y la luna Llegando a donde debías Con profunda humanidad Causa fue la esperanza En tiempos de lanza y balas Cuidando al desprotegido Sin dar nunca un paso atrás Argentina santa Madre espiritual De la tierra mía Mamá Antula Mujer argentina Madre espiritual De la tierra mía Y en Santiago Mujer argentina Mujer argentina Mujer argentina Con Cristo como estandarte Con Cristo como estandarte Dejando por el camino Milagrosa bendición Tu causa fue la esperanza En tiempos de lanza y balas Cuidando al desprotegido Sin dar nunca un paso atrás Argentina santa Argentina santa Madre espiritual De la patria mía Mamá Antula Mujer argentina Madre espiritual De la tierra mía Y en Santiago De la tierra mía Y en Santiago Mujer argentina Mujer argentina Mamá Antula